Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Explorando Mitos, cuando sea que estén viendo este video. Si eres nuevo o nueva en mi canal, mi nombre es Jermaine Ortiz, este es el video, ¿verdad? En el video pasado y anterior nos habíamos quedado o habíamos discutido la evolución sobre la resurrección con respecto a la mentalidad de la agricultura o cómo se iba reinterpretando estas historias mediante la revolución agrícola. Hablamos de Damusi, de Inanna, de Tamuz, el exhorto que vean en sus videos primero, antes de este, aunque este es completamente diferente, pero para tener un background un poquito mejor de quizás ciertas cosas que voy a decir en este video, pues ya previamente las he discutido en ese otro video. Sin más preámbulos, voy a ir directo al grano. Este video de hoy va a ser dedicado a Isis y a Osiris, ¿ok? Y vamos a ir rapidito a darle share screen. Esta... Vamos a darle share sample, si acaso. Ok. Como siempre, bienvenidos a mi blog. Esta vez, básicamente, fue mi primer artículo en el cual supe bregar o manejar bien el site de WordPress. Supe cómo hacer los hyperlinks gracias a David Cáceres, que grabó un video. Este es un muy apreciado amigo mío de Chile. Y aprendí a hacer de todo. Así que este es... Este artículo es bastante largo porque no voy a decir todo lo que está aquí, ni voy a leer toda la información que está aquí, pero lo hice en forma de refutación también, igual que el de Rómulo. porque siento que ameritaba unas... Había unas clases que sabía, o sea, tenían que hacer. Y especialmente sobre Osiris, ¿ok? Este paso de introducción del blog le estoy agradeciendo a mi que fue el que me ayudó a compartir y organizar la información que él también tiene en su blog. Y me dio permiso para poder traducir y utilizar el material que él también tenía para poder traducirlo al español, ya que literalmente estos temas no son tomados en serio en nuestra lengua, ni se estudian de manera seria, y es triste. De verdad es bien triste. No quiero leer nada de esto porque... Esto es... Y cuando vaya a hacer la presentación sobre los dioses que morir y resucitan voy a tener que hablar sobre esto de nuevo, pero... Yendo al Gran, Osiris y Isis, Osiris, Juru, Isis, ha sido o es una de las historias más contadas y de las más que se conoce a nivel mundial en toda la humanidad. Hay diferentes versiones del mito o del relato. Y una de las más difundidas o más comúnmente aceptadas es que Osiris fue desmembrado por su hermano Seth, ¿ok? ¿Cómo pasa esto? Osiris se le dio y fue el que básicamente le dio a la humanidad las leyes, le enseñó a hacer morales, le enseñó a cultivar, le enseñó la política, todo este tipo de cosas. Este Osiris se la enseñó a sus... a esa creación humana. Como todo básicamente, todo el crédito lo estaba cogiendo Seth, o sea, perdón, Osiris, Seth, su hermano, estuvo celoso de él, según ese relato, y lo asesinó. ¿Cómo lo hace? Lo invita a cenar, y en esta cena, él crea un cofre, o un ataúd específicamente para Osiris. Hacen un juego al final de la cena y del festín, y es a ver quién cabe en el cofre. El cofre estaba diseñado exactamente con la medida de Osiris, y Osiris no lo sabía. Cuando Osiris se mete al cofre, Seth y los seguidores de él se dejaron la tapa de golpe. Lo tiraron al río Nilo, y allí el ataúd y él se ahogaron. O sea, él se ahogó. ¿Ok? Cuando el mar lleva al cofre a Fenicia, al mar de Fenicia, si no me equivoco, si no mal recuerdo, exacto, él se convirtió en un tamarisco. El ataúd, para protegerse, se convirtió en un tamarisco, en un árbol. Y cuando Isis va en busca de él, que encuentra el cadáver, recoge, trata de buscar hechizos para poder revivirlo, Seth encuentra el cuerpo de él, lo pica en cantito, esparce esas catorce partes, quitándole el falo, y regando esas catorce partes por todo Egipto. Isis tiene que ir a buscarla. Ella resambla a Osiris, pero realmente no es lo que es. Y le pidió ayuda, básicamente, a el dios del sol, y no me acuerdo si era Anubis, el que embalsamó a Osiris y fue, básicamente, el creador de esa primera momia, vamos a decirlo así. Y desde ese punto en particular, Osiris marcó algo positivo para la vida y el más allá de los egipcios. La historia, como dije, tiene bastantes, vamos a decirlo así, depende de a quién estás leyendo, si estás leyendo a Plutarco, o si estás leyendo los mismos textos de las pirámides, porque realmente los textos de las pirámides creo que son bien reacios al hablarnos de un desmembramiento como realmente lo explica Plutarco mucho tiempo después. Y es importante saber que Osiris volvió a la vida aquí en la Tierra. Sí, Osiris volvió a la vida aquí en la Tierra. No fue en el más allá, Osiris fue revivido o resucitado. Isis extrae el semen del falo artificial de Osiris para poder concebir a Jurus. Si nos vamos al texto de las pirámides, podemos ver una serie de textos que avalan que realmente sí hubo una resurrección corporal, pero realmente es mucho más profundo que eso. Y yo no soy egiptólogo, yo no soy profesional, estoy abierto a que se me corrija. Yo también estoy aquí para aprender. Pero de la manera en que yo veo este asunto y lo que veo que muchos eruditos y muchas personas ignoran es que no se meten de lleno a realmente estudiar profundamente la teología egipcia, qué creían, cuáles eran los conceptos de la inmortalidad, la muerte, cómo eran esos procesos. Eso se ignora. Pero se trata de tener una opinión al respecto. Y a veces utilizamos conceptos como alma en el mundo egipcio y realmente tales conceptos son erróneos. De la misma manera, porque ahora mismo ustedes pueden ir, yo acabo de decir esto y ustedes van a ir a fragmentos de Google o a libros, a cualquier cosa que arroje términos y significados con fantasma. Incluso hay personas que pueden decir, no, es que hay una historia de fantasma en Egipto. Y a mi entender, estas personas no realmente entienden el componente A o los componentes del BA, el CA y el A, que son componentes necesarios para que el difunto pueda gozar de una vida en el más allá. Por eso el cuerpo debe preservarse, ¿ok? El A, por decirlo así, el BA, el CA y el A, que vamos a entrar de eso ya mismo. Resumiéndolo de manera bien sencilla, el CA es la fuerza vital, el BA es la personalidad y el A o el A es el ser perfecto que podía disfrutar la vida en el paraíso. Y el A es una forma transfigurativa básicamente de la momia resucitada. La aplicación del término fantasma es igual de erróneo que llamar el BA alma. Son términos que fueron popularizados por eruditos egiptólogos que estaban en Pamper estudiando Egiptología. Porque realmente todo esto cambió desde Dr. Louis Zavark, creo que se llama así, Zavark, Zavark, en A Study of the Asian Concept of BA, etc. Así es que se llama el libro Una Cosa Parecida, lo tengo aquí en el blog, etc. El punto de todo esto es que para tú entender la resurrección corporal de Cyrus, tú tienes que entender esto. Si tú no entiendes esto, realmente se te va a hacer bien difícil. Entenderlo de a fondo, de deep down in core, necesitas entender esto. Si no, no, realmente te vas a quedar, pues sí, pues fíjate, sí, pues lo resucitó porque tuvo que concebir la Juru, pero es que es mucho más profundo que eso. ¿Por qué? Porque el BA, el A, el K, todo esto representan conceptos materiales, no inmaterial. Y tenemos que grabarnos eso en la mente. ¿Ok? Yo ya he hablado de que Cyrus pudo haber sido un rey que sufrió un tipo de hebemerismo, al igual que Jesús. Que quizás Jesús es un héroe hebemerizado. ¿Qué es un hebemerismo, verdad? En la Grecia antigua, hebemero, que si no me llevo como un poeta, un filósofo, presentó la hipótesis que los dioses míticos fueron en realidad reyes ancestrales de los pueblos, posteriormente divinizados por sus súbditos. Así, Zeus había sido en origen un antiguo rey de Creta que se levantó en contracorono en Grecia continental y luego sus hechos fueron divinizados. Dicho término se conoce como hebemerismo o eugemerism, eugemerized, eugemerization en inglés, como lo quieras decir, como sea más fácil. Aquí vemos básicamente, esto es jeroglifo del templo de Dendera en Heliópolis. Y ahí vemos básicamente mi interpretación. Esta es easy, aunque puede ser otra cosa. Osiris, como ya muy bien mencioné y me faltó decirlo, él fue asociado como el buen pastor, por eso él tiene los dos callados y los dos callados simbolizan poder y el otro simboliza, vamos a ponerlo de esta manera, símbolo de pastoreo. Él le enseñó a la gente the way o el camino de lo que es lo civil, de lo que es el aprendizaje, el conocimiento. Él es el buen pastor. Así que Osiris fue equiparado con Dionisio, Atis y Adonis. Adonis y Orfeo. Esto básicamente lo vemos desde Heródoto hasta, yo creo que hasta el mismo Plutarco. Orígenes. Justino Martín llega a hablar de Dionisio también. Pero equiparándolo, ¿verdad? Aquí, por lo menos en mi blog, leo rapidísimo. El hijo de Amiteón no puede, no puede, creo, haber ignorado esta ceremonia. Es más, el sacrificio de un cerdo debe, me imagino, haber estado bien familiarizado con ella. Él fue quien introdujo en Grecia el nombre de Baco Dionisio, el ceremonial de su culto y la procesión del falo. Sin embargo, no comprendió tan completamente toda la doctrina como para poder comunicarla enteramente. Por varios sabios desde su tiempo han llevado a cabo su enseñanza con mayor perfección. Sin embargo, es cierto que Melampo introdujo el falo y que los griegos aprendieron de él las ceremonias que ahora practican. Por tanto, sostengo que Melampo era que era un hombre sabio y había adquirido el arte de la adivinación, habiendo conocido el culto de Baco a través del conocimiento derivado de Egipto. Lo introdujo en Grecia con algunos ligeros cambios al mismo tiempo que trajo varias otras prácticas. Porque de ninguna manera pudo admitir que sea por mera coincidencia que las ceremonias báquicas en Grecia sean tan parecidas a las egipcias. Entonces habrían sido más griegas en su carácter y menos recientes en su origen. Mucho menos puedo admitir que los egipcios tomaron prestadas estas costumbres o cualquier otra de los griegos. Mi creencia es que Melampo obtuvo su conocimiento de ellos de Canno en el Tirio y los seguidores que trajo de Fenicia al país de ahora que se llama Poesia. Heródoto, te le da aquí y usted puede leer. Como siempre digo, no me estoy inventando nada. Deméter tiene el mismo significado entre los griegos que Isis, entre los egipcios. Y de nuevo, Coré y Dionisio entre los griegos, lo mismo que Isis y Osiris entre los egipcios. Isis es la que nutre y eleva los frutos de la tierra. Y Osiris entre los egipcios es el que suministra el poder fructificante que ellos proporcionan con lamentos a medida que desaparecen en la tierra, en la siembra. Y como es consumido por nosotros como alimento. Porfirio, esto fue un poeta. ¿Un poeta fue? Yo lo tengo apuntado aquí. Un filósofo del siglo III antes de la Era Común. Cícero, en el primer siglo antes de la Era Común, y básicamente Porífero, esta persona que está aquí, equiparó a Dionisio con Osiris. Como había bien mencionado Heródoto, el historiador del siglo I, Diodorio de Sicilia, escribió que los ritos de Dionisio fueron tomados por Orfeo de los ritos de Osiris en Egipto. Y solo los nombres habían cambiado. Y obviamente lo que acabé de leer, que el historiador del siglo V Heródoto nos cuenta que los ritos de Dionisio vinieron originalmente, básicamente, de Fenicia o Egipto. Vamos a darle por aquí. Y esto lo voy a dejar para que ustedes lo lean. Pero es básicamente para probar el hecho de que él fue equiparado con otros dioses, al igual que le ha pasado con Tamuz, de la misma forma que ha pasado con Tamuzi, Adonis. Y vemos cómo se equiparan los dioses con diferentes nombres, diferentes costumbres, etc. No es algo fuera de lo normal. Es algo completamente normal en el mundo antiguo. Se encuentra en todas partes. Obviamente, este es el método Cyrus, que ya yo he explicado. Tenemos textos de los sarcófagos. Tenemos básicamente... Mira, esto es lo que yo estoy explicando ahorita. Lo del callado. Lo del callado. Ok. Blandía los símbolos de la realeza. O sea, dos callados. El Eka, magia. Y el Uas. O el Unas, creo que es. Podel, así como el Mayal, con barba. Y su piel, y su color de piel, normalmente verde. Que se caracteriza, o sea, aludía con el carácter vegetal de la resurrección anual del dios. Todo esto, básicamente, es más de lo que conté ahorita. Sobre Osiris y que Isis lo fue a buscar. Todo depende de la fuente que estén leyendo. Porque hay diferentes mitos sobre Osiris y Isis y su desmembramiento. Ahora, ok. Esto es Osiris levantándose de su cama en una posición flotante desde el templo de Osiris en Dendera. Mucha gente ha dicho que, pues sí, pueden dar esto como que les parece curioso porque no pueden explicar por qué está parado. Está parado de manera física porque los egipcios creían en una resurrección física. Eso es todo. Eso es todo. Ok. Lo que había explicado aquí. Ok. Vemos a Osiris. Está en Nefty, si no me equivoco. O no sé si es Isis. Porque Isis se convirtió en el pájaro para poder extraer el semen del falo. Artificial de Osiris. Que Seth se lo picó. Y este es su hijo. Pero, ¿cómo su hijo está si todavía lo están concibiendo y no ha nacido? Si te fijas bien, y si está básicamente sobre el área del falo artificial de Osiris, su hijo Júrus, a la izquierda, presencia su nacimiento. Y esto es gracias a que los egipcios creían en un concepto del tiempo de manera lineal y circular. Lo que quiere decir que es completamente posible que alguien pueda presenciar un evento que aún no ha ocurrido. Ok. Y esto viene del templo de Sethi en Avidos. Aquí tenemos otra imagen similar de Osiris llorado por Isis y Nefty. Y que la imagen también muestra cómo Isis se convierte en halcón para poderle extraer el semen de Osiris. Este, desde el templo de Endera también. Ok. Y el mito de Osiris era fundamental en la vida de los egipcios. Pues le daba la oportunidad de vivir después de la muerte. Inicialmente para el rey y para todos los egipcios a partir del imperio medio. Los egipcios pensaban que si imitaban la momificación de Osiris por Anubis, podían unirse en el reino de los muertos. Una vez lleguen allí, los juzgará y sus corazones serán pesados frente al maat. ¿Qué es el maat? ¿Qué es el maat? Se mete aquí. Es un ejemplo del link que yo hice. El maat es básicamente la pluma de la verdad. ¿Ok? Representa el balance, la justicia. Si son juzgados dignos, ellos van a disfrutar de la vida eterna. Si no pasaron la prueba de la pluma de la verdad, maat. La monstruosa Amut devorará los corazones de los humanos fallecidos privándoles de su mortalidad. Los egipcios sabrían que los cuerpos enterrados en la arena se conservaban gracias a la deshidratación. Y esto pudo haber sido fuente exploración para las prácticas de la momificación y sus rituales. Para que puedan ver quién es Amut. Esta es como el cuco o el diablo, el que se come la arma en el apocalipsis, tú sabes. Y esto es una evidencia arqueológica de Osiris, ¿verdad? Osiris como dios del grano, ¿verdad? En papiros y tumbas fechadas por la dinastía XII del Reino Medio. En adelante, Osiris a veces es retratado como el dios del grano y específicamente la cebada. El brote de la cosecha implica la resurrección de los difuntos en el inframundo. En papiros posteriores, el nuevo reino se ilustra tirado en la arena del desierto. Y su carne cambia de color con la estación. El negro evoca el limo del nilo. El verde la vegetación viva antes de la maduración del verano. Por eso vemos que aquí Osiris tiene el color verde. Hay veces que hay papiros a sí mismos que tienen... Osiris tiene el color, literalmente, la piel como negra. Representa el limo. Esto, ¿verdad? Esto es un papiro del libro de los muertos. Estar básicamente ahora mismo en el Museo de Egipto de Turín. El Bá o el Ká, el Bá y el A. Lo que yo estaba hablando ahorita. Los egipcios, al igual que otras civilizaciones, tenían sus historias únicas. Pero creían firmemente que una persona se componían de distintos elementos. El Ká, la fuerza vital. El Bá, que es la personalidad. Y el A, el ser perfecto que podía disfrutar la vida en el paraíso. Para asegurar el paraíso, era necesario cuidar todas esas partes constituyentes. Y voy a leer eso otra vez. El cuerpo, perdón. Para asegurar el paraíso, era necesario cuidar todas esas partes constituyentes. El Ká, el Bá, el A. ¿Ok? El cuerpo debía, por tanto, o por tanto, debía preservarse mediante la mumificación y ser enterrado con una serie de enseres funerarios, entre ellos las vasijas que contenían los órganos internos, mediante rituales que identificaban al muerto con el dios Osaires. La recreación de la muerte y resurrección del dios preparaba al muerto para el viaje al otro mundo. Cada etapa de la mumificación iba acompañada con un rito religioso. Los egipcios que se dedicaban a embalsamar o mumificar representaban el papel de Anubis, el que por primera vez embalsamó a Osiris, protector de los muertos e inventor de los misterios del embalsamiento para recitar al asesinado Osiris. La conservación del cuerpo físico mediante la mumificación era importante, pues el cuerpo debía regresar al Ká para su sustento. Sin embargo, perdón, si el cuerpo se corrompía, el Ká moriría de hambre. Necesitaba tomar energía del cuerpo para reunirse con el Bá en la otra vida. Juntos constituyen el A, el cual debería ganarse la admisión en el más allá. Los egipcios, importante, eran sepultados con un manual, el libro de los muertos. Esta guía enseña al muerto cómo hablar, respirar, comer y beber en el más allá, e incluía un conjuro para no morir de nuevo en el reino de los muertos. El Bá en la mitología egipcia representa una fuerza anímica, componente de la parte espiritual del hombre, personalidad espiritual manifestada una vez encaecida a la muerte. Realmente el Bá es un concepto que se le da al difunto y no al hombre vivo. El Bá es un tipo de mediador el cual facilita la movilidad de ambos mundos, el mundo de los dioses y la tierra. Era el medio que tenía el difunto para desplazarse y reunirse con su Ká, que permanecía en la tumba. El Ká y el Bá eran conceptos que no podían estar separados, necesitan uno de otro. Construcción del cuerpo significaba la destrucción. Por eso para los egipcios era necesario mumificar el cuerpo para poder preservar la identidad de la indignidad. La identidad de las divinidades se manifestaba en encarnaciones terrenales como animales, en estatuas sagradas y en otras entidades divinas. La parte del Bá, del alma, tenía más libertad y podía comprender viajes para seguir a sus dioses. Después de que alguien muriera, el Bá era la forma principal para que la persona que había muerto dejara de estar atrapada en la tumba y se unieran. Una vez que estuvieran unidos, podrían volar al inframundo, pasar la prueba y luego llegar al más allá. El símbolo del Bá se muestra en la cabeza y a las manos. Esto es el Bá. Y esto sería la tumba y esto sería el Bá. Esto es una representación de las manitas. Una representación del Ká. El Ká era la fuerza vital. El Bá es la personalidad. Y aquí estamos viendo el A, que es básicamente el ser perfecto que podría disfrutar de la vida eterna. Entonces, ¿cuál es parte del problema? Rapidito. ¿Cuál es parte del problema? El problema es que siempre encontramos problemas con la definición de resurrección. Mucha gente te puede decir, no, 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 es que esto se trata de una resucitación. Realmente no hay una resurrección. Él resucitó. O sea, hubo una resucitación. Una resucitación va atado a la gente mortal. O sea, una resucitación yo la defino como una serie de técnicas que se necesitan hacer. O sí, engage, para poder salvarle la vida a alguien de manera temporal. Disculpen el boceteo. Ya una resurrección va atado a un concepto divino en el cual ya tú no puedes morir. O sea, tú venciste en la muerte. No hay manera de que, ¿sabe? Porque, por ejemplo, en el Viejo Testamento existen historias de resucitación. Cuando Elisha o Elisea resucita, creo que es al nene, y terminan muriendo. Entonces, eso es una resucitación, no es una resurrección. La resurrección va atado ya a lo divino. Y tenemos que tener eso claro, ese concepto de esas definiciones. La negación del concepto del Dios que muere y resucita ante el cristianismo todavía se niega. Todavía hay gente que literalmente piensa que Jesús es el único Dios salvador que ha muerto y ha resucitado. Se ha pasado por una pasión. Todavía hay muchas personas que piensan que Jesús es el único el cual se le rendían cultos mistéricos a través de, por ejemplo, lo que es la Eucaristía, el quebrantamiento del pan y el beber el vino simbólicamente como sangre del Dios. Todo el mundo, o muchas, perdón, muchas personas todavía piensan que todo esto es original del cristianismo y del judaísmo. Están equivocados. Están equivocados completamente. Aquí, esto es Bart Ehrman, ¿ok? Esto yo lo saqué de Bart Ehrman. Y esta sección la hice para demostrar básicamente la ignorancia que se tiene en cuanto al tema y por qué no se toma en serio. En mi libro sostengo que, de hecho, hay muy poca evidencia de algo parecido a una creencia pagana generalizada en un Dios moribindo y resucitado, un Dios que muere y resucita, en el que se inspiró a Jesús. En el contexto de mostrar las deficiencias del libro de Friki y Gandhi, Los misterios de Jesús, hago un comentario de pasada sobre el libro de sobre el Dios egipcio, Osiris, primero haciendo una serie de preguntas. ¿Cuál es, por ejemplo, la prueba de que Osiris nació en diciembre, 25 de diciembre, antes, con tres pastores o de tres pastores, o que fue crucificado y que su muerte trajo la expiación por el pecado y que volvió a la vida en la Tierra al ser levantado entre los muertos? De hecho, ninguna fuente dice tal cosa sobre Osiris. Y yo, pues, obviamente, le tuve que contestar a Bart Ehrman así, con este, porque no puedo creer que un erudito como él no. Voy a seguir, ¿verdad? Ehrman interrupted the reasoning of Osiris, escribe. Todo lo que tienes que hacer es leer las fuentes antiguas sobre Osiris. El más famoso es Plutarco, que tiene un ensayo muy extenso sobre Isis y Osiris. Es cierto que Osiris muere. Lo que no es cierto es que resucita de entre los muertos. No se levanta de entre los muertos. Cuando Jesús resucita, de entre los muertos, su cuerpo vuelve a la vida y sale de la tumba y asciende al cielo. Osiris permaneció muerto. Su cuerpo fue sepultado. Y hubo varios lugares, según Plutarco, donde diferentes personas, diferentes lugares, argumentaron que su cuerpo fue sepultado. Y construyeron un santuario para este cadáver. El cuerpo quedó muerto. Ahora, el propio Osiris, su alma, tiene la odisea de mencionar su alma, vivía en el inframundo. ¿A qué él se refiere con alma? O sea, él se refiere con alma, literalmente, a un espíritu inmaterial, incorpóreo, como lo tenemos nosotros romantizado desde la era de Grecia. Que se pensaba que el espíritu va desligado de lo carnal. Ellos no creían en eso. Que no es muy difícil de entenderlo. Y... Esto demuestra ignorancia en el mundo académico sobre estas cosas. Estas son personas que se escriben, que tienen PhD studies en el Nuevo Testamento, pero no hacen su research. No lo hacen. ¿Ok? Entonces, no fue resucitado entre los muertos. Su cuerpo quedó muerto. Esto es muy diferente a una cristiana de la resurrección, que es que el cuerpo de Jesús volvió de entre los muertos. Así me quedé. Literal, así mismo me quedé cuando leí lo que acabo de leer. ¿Ok? Si bien el historiador del siglo II, Plutarco, puede ser nuestra fuente principal de la historia, está lejos de ser nuestra única fuente. Osiris mira, Osiris escuchar o aumentar, vivir de nuevo. Textos de las pirámides, 258. Osiris te fuiste, pero has vuelto. Perdón. Dormiste, pero has sido despertado. Moriste, pero vives de nuevo. Textos de las pirámides. ¿De dónde yo saco esto? Del extracto de History of Religion Ideas from the Stone Age to the Elysian Mysteries, volumen 1 de Mircea Eliade. Página 98. Bart, como he mencionado aquí, no es el único en negar este tipo de cosas y solamente se enfoca en los argumentos vagos. Ah, que si el fue el crucificado, que nació el 25 de diciembre, que si tuvo discípulos. Algunos argumentos de Sideguide que son flojos. Completamente. Este tipo de error lo comete Británica. Con enciclopedia bien famosa. No tan solo Bart Ehrman, sino Británica va más allá. O sea, estamos hablando de Británica, no estamos hablando de Wikipedia. Estamos hablando de Británica. O sea, esta identificación con Osiris no implica una resurrección porque Osiris no resucitó entre los muertos. ¿Ok? El mismo error categórico lo está cometiendo Británica. Si nosotros seguimos, entonces lo más brutal es que tú le metes, tú te metes al hyperlink que dice Resurrection. Y mira lo que te dice. The rising from the dead of a divine or human or human being who still retains his own personhood or individuality. The body may or not be changed, etc. The body may or not be changed, etc. The belief of the resurrection of the body is usually associated with Christianity because of the doctrine of the resurrection of Christ. esto son, volvemos para que ustedes vean como hasta sitios académicos cometen estos errores y no los arreglan porque no los han arreglado ¿ok? Religión al descubierto es una página en Facebook que yo tuve el placer de poder hablar con él y lamentablemente tuvo un artículo bien vago y lo critiqué aquí donde trata de tirarle a los metistas y dice Jesús no es una copia de Egipcia y viene y dice, por ejemplo y cita a Eric Hurnum y dice resucitó Cyrus nunca resucitó Cyrus de entre los muertos, este último nunca volvió a la vida sino que se quedó en el inframundo para servir como el dios de los muertos Eric Hurnum, concepciones del dios en el antiguo Egipto página 233 yo me tomé la tarea y se lo escribí y tomé mi approach bien respetuoso de decirle mira, estás equivocado o deberías modificar esto o él no me hizo caso dejó las cosas como de esto y yo dije tú sabes qué pues yo voy a escribir un blog y yo voy a exponer este tipo de deshonestidad que existe por tratar de defender una fe ¿ok? así mismo lo escribí la deshonestidad de él no solamente llega aquí sino que cita el libro de y haciendo alusión a qué exactamente ¿sabes? cuando afirma que Cyrus nunca resucitó de los muertos se refiere a su opinión o la del autor del libro veamos qué dice realmente el autor del libro mira, yo cogí el texto en inglés lo traduce al español y no lo voy a leer ahora cualquier cosa se pueden meter pero aquí en ningún momento Eric Hurnum menciona que Cyrus no resucitó porque se quedó en el inframundo para servir sino que esta era una opinión de religión al descubierto y la debió poner aparte entonces sin embargo al poner todo junto hace ver que dicha información puede ser encontrada en el libro y realmente ese no es el caso y dejé este hyperlink aquí sobre la resurrección de Cyrus de un egiptólogo y obviamente es que está el punto es que está el hyperlink ¿verdad? pero no aparece esa información que él está diciendo no aparece este incluso el mismo autor que él está utilizando para decir que Cyrus no resucitó de entre los muertos según él y que dicha información no aparece en ningún libro en ningún lado en el libro escribe este mismo autor o Cyrus o Cyrus vuelve a la vida para convertirse no solo en el gobernante del inframundo sino también en un modelo para todos los difuntos el destino de Cyrus incorpora tanto la debilidad como el triunfo de lo físico el cuerpo material se vuelve polvo pero en renacimiento anual que se ve en la naturaleza cada primavera da testimonio del triunfo definitivo del cuerpo sobre la muerte la creencia de que el cuerpo sigue vivo después de la muerte es una de las características más destacadas de las concepciones egipcias del más allá lo que yo le he dicho desde el principio del video tales términos como fantasmas almas son incorrectos son incorrectos ok y cualquier persona que me quiera corregir lo puede hacer estoy dispuesto a cambiar mi opinión este voy a seguir mejorando porque realmente yo no me lo sé todo así que ok y otra referencia que este que hizo la publicación Religional Descubierto decidió ignorar sobre el mismo autor al comienzo del registro superior Isi y Nefti levantan el cuerpo de Osiris para iniciar su resurrección el libro del antiguo Egipto de más allá página 87 pero no resucitó ese que era el inframundo tú sabes aquí es esto que voy a leer aquí esto es bien importante y con esto voy a ir cerrando esto es de todo todo empezó a cambiar ¿verdad? cuando el doctor Luis Zavark escribió el libro un estudio del concepto de paz en los textos del antiguo Egipto tú lo hundes aquí esto es básicamente un libro de 300 dólares ok ahí está y él escribe en otras palabras lo que tenemos aquí es la resurrección corporal del rey y no la resurrección de Zubá que nunca murió sin duda el cuerpo estaba en la tumba pero no permaneció inerte o inanimado se recitaron hechizos especiales para devolverlo a la vida sus miembros que estaban en el lugar en el lugar secreto cuando se unió a los que estaban en Nun están ahora unidos pronunció sus últimas palabras en Heliópolis Unas Unas aparece en este día en la forma real del Aj viviente para poder romper la pelea y castigar la pelea Unas se representa como un guardián de Mahat él la trae ya que está en su poder la misma idea de la resurrección corporal se encuentra detrás de esta otra declaración su cuerpo es el cuerpo de este Unas su carne es la carne de este Unas tus huesos son los buenos los huesos de este Unas tú vas y este Unas va así Unas va y tú vas este pasaje se refiere a Saibes con quien se identifica al faraón como servo Seti a través de la recitación de estos hechizos la efectividad del ritual Unas Saibes cobra la vida en su verdadera corporalidad física solo como tal puede transformarse en un va o atravesar la tierra y el cielo encontrar su lugar entre las estrellas y estar al mando de otros muertos glorificados con esta idea de la creación al extracto más antiguo del más allá es decir una continuación de la vida como una corporalidad física una concepción común común a otras religiones en la etapa más temprana de su creencia en la supervivencia ciertamente intentaron por primera vez elaborar esta creencia primitiva en la supervivencia en la supervivencia más precisamente entre varias formas de existencia en el más allá un cuerpo efectivo un cuerpo efectivo un cuerpo efectivo en la supervivencia del difunto podría sufrir el a pertenece al cielo en la supervivencia una afirmación práctica que no la diferenciación sin embargo que en la supervivencia no se consideró como materia inerte o sin vida sino en la supervivencia en la supervivencia en la supervivencia en la supervivencia de transformación y el papel efectivo de cual no se podía hacer la continuación de la vida pero el ejercicio del hombre en su otra vida no sabía nada de sus componentes espirituales en contraposición a sus componentes físicos por lo tanto es una resurrección corporal y obviamente siguiendo su misma línea de pensamiento está leyendo sobre aquí sobre una una unos textos de las pirámides el cadáver el a está tan vivo y activo como el va la sombra el ca etc los textos prometen repetidamente que el difunto tendrá poder sobre todo su cuerpo y especialmente sobre sus piernas para que pueda alcanzar la plenitud de movimiento y vida no solo el cuerpo sino también el va las entidades afines ca va a sombra están dotados de vitalidad física tú es decir Anubi has hecho que mi va mi sombra vaya con ese hombre es el hecho de que en cada una de estas formas el cuerpo cadáver va a sombra el difunto actúa y vive el cuerpo pleno apunta un concepto monista del hombre en oposición a la idea catávera a los egipcios de un hombre como un compuesto de un elemento material y espiritual aunque el ca y algunas de estas otras entidades coexistieron con el individuo durante su vida cada una de ellas se consideraba entidades físicas completas y no componentes espirituales de un compuesto humano ok esto es más sobre Zabark ok y el concepto sobre lo que es el arma alguien me puede decir ah pero es que esto solamente es simplemente la opinión de un solo autor ok quiero verdad él concluye Zabark diciendo el muerto vive como va a k y a o cualquier otra forma que le sea asumir tal como lo hace como cuerpo vivo capaz de todas las funciones físicas en su significada y bendecida esto es lo que llamamos un concepto monista del hombre específico de la doctrina egipcia del más allá y su corolario es que la noción egipcia de paraíso infierno no sabía nada del espíritu incorpóreo de un hombre es imposible identificar el kai a con un elemento espiritual en oposición al cuerpo como su elemento material o físico el concepto egipcio del hombre no conoce tal distinción estos términos no solo se describen en los textos como elementos espirituales sino como sino que en los textos de la taur y en otros lugares lo vemos desempeñado de ciertas funciones típicas de agentes físicos y no espirituales traducir el va o cualquier de las palabras aquí discutidas como alma o hablar de multitudes de alma sería una cuestión grave una cuestión de grave inexactitud y error significaría leer en el concepto egipcio del hombre nociones que le eran ajenas si leemos atentamente los hechizos de la transformación notaremos que no hablan de el alma que al morir abandona el cuerpo sino del hombre mismo que aún siendo cadáver después del ritual autoritario y eficaz ha sido realizado es resucitado y sanado como dice el hechizo 77 del libro de los muertos se convierte en un ser efectivo un aj que un aj es el ser perfecto que podía disfrutar de la vida en el paraíso manifestado externamente como el pájaro baja el cenis la garza el halcón dorado la flor de loto y o el hombre o el dios en plena posesión de todas sus cualidades físicas efectivas en cualquier forma animal humana o divina entra a una nueva vida glorificada concebida en términos puramente físicos de esto un egipcio difícilmente podría disociarse nunca y esto nunca podría subliminar o sublimar o espiritualizar esto que estamos viendo aquí esto es el juicio de ocires lo que vemos aquí es ocires dentro de su tumba este es el mar o la balanza este jamut el corazón la pluma la verdad este es el juicio de ocires eso lo juega ok no voy a leer todo esto voy a ser bien breve pero ah solamente esto es la opinión de un autor también existen otros eruditos que tienen conclusiones similares a esa barca los egipcios no conocían la oposición occidental de cuerpo y alma no tenían la concepción incorpórea de los griegos que morimos el alma sale va al cielo no tenían ese concepto según Heródoto Pitágoras y los órficos obtuvieron su doctrina de Egipto ciertamente esto es incorrecto no solo hay evidencia de esta idea en Egipto sino que se opone fundamentalmente a la mentalidad egipcia la idea de la mentepsicosis está inseparablemente ligada con el concepto de la naturaleza dual del hombre cuerpo y alma y la idea de que el alma debe purificarse de la escoria corporal en una serie de reencarnaciones hasta que pueda liberar de nacimiento el concepto egipcio era muy diferente ciertamente el hombre se compone en varios ingredientes cuerpo vacas pero no existe dualismo fundamental entre cuerpo y espíritu y nunca pueden separarse permanentemente para comprender por qué la vida muerte y resurrección fueron tan importantes primero se debe comprender cómo los antiguos egipcios concebieron al ser humano lo que yo les dije desde un principio su concepción fue esencialmente monista no dividieron a la persona en cuerpo corruptible y alma inmortal sin embargo si percibieron que cada individuo tenía un yo corpóreo y un yo social para ambos la conectividad era un requisito previo esencial así con las distintas extremidades del cuerpo humano sólo podían funcionar eficazmente como parte de un todo debidamente constituido la persona individual sólo podía funcionar como miembro de una sociedad debidamente estructurada doctor Mark J. Smith enciclopedia of Egyptology y por ahí podemos seguir tal como lo concebieron los egipcios hubo un aspecto crucial de la personalidad humana que no se desarrolló de adentro hacia afuera sino en la dirección opuesta de afuera hacia adentro hacia la distinción esencial dentro de la totalidad de una persona y no entre el cuerpo y el alma sino entre el yo individual y el yo social ok y por aquí podemos seguir mira los egipcios no adoptaron la dictonomía cartesiana de cuerpo y alma como esferas separadas y distintas no se suscribieron a una racionalización comparable a los conceptos occidentales de interno y externo con respecto a los orígenes de los pensamientos y las emociones la espiritualidad o la autodeterminación doctor Lim vida privada en el nuevo etcétera etcétera y por aquí podemos seguir mira testimonios que afirman naturaleza física biológica y corporal del BAH el BAH una de las palabras es asociada con nuestro con nuestro concepto de alma pero mantiene una existencia física y por lo tanto no es un alma real so no voy a seguir leyendo porque aquí aquí hay material aquí hay material para leer y aquí hay para buscar el punto de todo esto es demostrar que esta gente no sabe de lo que está hablando y son profesionales son eruditos y tienen peer review studies o en el en el caso de de Británica una página bien reconocida pero comete este error categórico de no saber entender las concepciones teológicas del más allá del mundo egipcio y eso es un foul porque malinterpretamos las cosas y desinformamos a la gente tampoco estoy acusando de que están haciendo esto de manera este de manera pues tú sabes porque porque de verdad quieren hacerlo a propósito no les estoy acusando de eso pero el hecho de que haya pasado tanto tiempo y todavía seguir viendo estos mismos errores demuestra que la temática no se toma en serio y que para ellos es un chiste para muchos es un chiste y es bien triste esto lo que vemos aquí es representaciones de Osiris convirtiéndose en Apis un periodo histórico donde se transformó en un toro este es Serapis es un dios que se unió con Grecia y Egipto y realmente fue por intereses políticos les recomiendo que busquen de él y para enseñar verdad las referencias bibliografías lo que utilicé y un agradecimiento especial a las personas que me ayudaron a esto hacer este blog y nada estas son las estas son los componentes los cuales yo estaba discutiendo ahorita el va el va el a perdón el va el k y el a que era el ser glorificado que podía disfrutar de la vida eterna ok y esto es un amuleto verdad que muestra a Osiris de una momia y en una momia a un lado y menciona a Yahweh y a Rah en el otro lado de la moneda incluso en el Corán Surah los judíos llaman a Osir el hijo de Dios y los cristianos llaman a Cristo el hijo de Dios eso es un dicho de su boca en esto solo imitan lo que solían decir los incrédulos de antaño la maldición de Allah sea sobre ellos como se desviende la verdad ok esto este video realmente traté de hacerlo bien rápido bien on the spot este lo que traté de realmente ir directo al grano es lo que yo considero que es importante sé que el largo del video este es mucho material de verdad es que es mucho material y tratar de explicar esto de manera bien corta es imposible honestamente esto es imposible este es no hacer bien el trabajo en mi opinión pero confío que cualquier persona que le guste la temática va a estar aquí y va a estar pendiente porque lo importante es aprender ayudarnos corregirnos y seguir propagando buena información a los demás mi conclusión es la siguiente la resurrección corporal perdón la podemos ver desde claro claramente con evidencia concreta de los textos de las pirámides por ejemplo de que si Osiris resucitó de manera física la resurrección de Osiris responde a un concepto de resurrección físico ok decir que Osiris no resucitó de manera física que el sé quedó muerto es sencillamente no entender los conceptos teológicos de cómo los egipcios interpretaban la muerte es mostrar cero interés en buscar y tratar de entender los conceptos teológicos de los egipcios ok con esto voy cerrando el punto de todo esto no es tratar de humillar ni desacreditar a nadie pero si son problemas que he criticado y todavía veo que se dice es muy diferente tratar de hacer este tipo de dinámica y buscar esta evidencia para decir mira si Osiris resucitó de manera corporal ahora yo no estoy diciendo que los cristianos cogieron literalmente y se copiaron directamente de los los cristianos se copiaron directamente de los egipcios y hicieron a Cristo en base yo no estoy diciendo esto pero el hecho de que existan ya creencias antes del cristianismo y judaísmo que tenían más o menos las mismas ideas las mismas construcciones demuestra que el ser humano tiene la capacidad de transmitir estas ideas y mejorarlas como hemos visto en lo de las tumbas de Chocard que aparece el mito de Dos Aires y el mito de Persephone abajo y los dos estamos utilizando como una reinterpretación de un nuevo mito de la muerte y la resurrección o sea eso se le conoce como sincretismo se ignora pero es real ok y nada de lo que estoy diciendo aquí es para decir que Jesús no existió que Jesús no existe o que eso no es histórico todo esto es para ir demostrando que si hubo dioses que murieron y resucitaron independientemente una cosa u otra ah que es que o Cybers no fue crucificado y o Cybers fue Jesús fue desmembrado como Cybers no verdad eso hace a Cybers más especial no el que Jesús haya muerto en una cruz hace más especial a los Cybers no demuestra que la muerte por mutilación la muerte por por ciertas cosas vamos a ponerlo de esta manera la muerte relacionada al sufrimiento el patillón una muerte asquerosa ya era cosas que se contaban ok no es nada nuevo son reinterpretaciones de esta historia nada hasta aquí este video gracias a todos por estar aquí sintonizarse espero que les pueda servir este video a cualquier persona que esté buscando y considere que esto sea buen material y realmente lo hago con toda la buena intención de sacar la información porque es lo más importante que considero se cuidan mucho espero que estén todos bien mucha salud vivan un día a la vez y gracias por acompañarme nuevamente a un episodio de explorando mitos aquí su servidor Germaine Ortiz se cuidan no 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 ni sino Gracias.